9 y 41 de la mañana, le dijimos que hoy es el día de los Fabios, pero este ya es un hombre mayor, ¿no? Como el otro que también será un hombre mayor. Y el otro estará más o menos, averiguamos más o menos en qué edad está. Pero le mandé, para el cumpleaños le mandé al Fabio que nos viene a continuación diciendo pues puede empezar los trámites adelantados para la jubilación. Y no quiere, dice, empezalo vos. Ah, 57 tiene podcast. Ok, ok, no está tan lejos. Pero no estaba hablando de ese Fabio, estoy hablando del que nos comenta todo lo que sucede en la Fórmula 1. Aquel que adelantó hace mucho tiempo atrás, hay un pendejito ahí, que por qué no lo empezamos a ver un poco más, que llamaba Colapinto y todos dijimos, no Fabio, no, y ahí está, ahora Colapinto yendo de un lado para el otro. Cuando él decía, hay que ir para acá y los otros iban para allá, todo el mundo se da cuenta que estaba equivocado y había que ir para el lado donde iba el señor. Señores, no demoro más el comentario de todo lo que sucede en la Fórmula 1 con Fabio Fiamingo desde Europa. Buenos días. Muy buenos días a todos, gracias por los saludos de cumpleaños. Te contesté el mail, Mario. Sí, 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 sí. Y acabo de decir que en la contestación decías que cuando yo empiece los trámites... Es así, cuando vos te retires yo me retiro, a ver si es hora de... Yo ya estoy para retirarme. Yo también, yo también. Bueno, en cualquier momento entonces va a ser el último año de la Fórmula 1. Vamos, vamos. Así que, bueno, gracias. Y yo también. Gracias por los saludos de todos los cariños a la gente que siempre me sigue y, bueno, me da... Para hacer el temario de los temas, hoy tenemos muchos temas, tenemos pocos tiempos, así que vamos a empezar. En principio quería aclarar algo, ¿no? No, aclarar, sino verificar lo que habías dicho. El circuito de las Américas que siempre nos da tan lindos espectáculos está... Vos decías que estaba infirado en otros circuitos. Claro, tenía un perrito de Suzuka, ¿no? Exactamente, la primera curva 3-4 después de la curva 1 son las de Magos y Beckett de Silveston, las que siguen son las de Suzuka, después viene, después de la recta, el motrodón de Hockenheim, después la curva 8 de ahí de Estambul. Sí, loco, ¿no? Así que es un... Que los tipos dijeron, no, que vos no loco. Es que no está mal, no está mal, decir, agarrar las mejores curvas de los distintos circuitos y Gemaltin, que es el que hizo los últimos circuitos, lo plasmó en ese circuito de las Américas. Y no tiene mucho tiempo, desde que eso era un descampado a lo que es ahora, ¿qué pasaron? ¿10 años? Nada, era arena, 2012. 2012 fue la primera carrera y era arena, arena, solo arena, nada más. Ahí fundaron el circuito y la subida de 30 metros de la salida hasta la curva 1. Bueno, la verdad que es muy lindo, a los pilotos les gusta este circuito, muy técnico. Y bueno, nos da buena carrera, creo que este fin de semana, no te escuché decir si te gustó o no te gustó. Me gustó, me gustó, es una linda carrera. La vi media de refilón porque el día de la madre, estaba mi mamá, hermana, esposa, todos ahí en casa. El partido de Boca. Pero eso fue el sábado. Claro. Ah, el sábado, el tigre fue el sábado. Claro, fue el sábado, sí. Pasa que yo estoy con los horarios cambios. No, 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 vos es un tipo europeo, claro, claro que sí, por supuesto. Sí, estoy en otro uso horario. Yo la carrera la vi, la terminé de ver a la una de la mañana. Así que, bueno, pero contexto. A mí, yo la verdad que me fui lleno, me dio un lindo espectáculo. Tenemos que empezar a hablar un poco de Red Bull. La gente me pide que me pida el tema de Red Bull. Se venía hablando de que había un equipo que no estaba cumpliendo con las normas vigentes. Y bueno, el equipo todos sabíamos, era Red Bull. Pero bueno, le anularon ese sistema que tienen en... Lo que hacía Red Bull es, vos tenés que llevar el auto bien abajo. Cuando más abajo vas, va más rápido. Y en clasificación lo tenían bajo. Y cuando terminaba la clasificación, después de clasificación, se presenta el auto y no se toca. Lo que hacían ellos era subir el piso, subir el piso con un mecanismo que no se sabe cómo funcionaba. Entraba un mecánico, tocaba y el auto se subía. Cuando le ponían los 100 kilos al otro día, bajaba. Pero bueno, vino con reformas Red Bull. Y la verdad que todos esperábamos que el Red Bull no funcionara. Y funcionó muy bien. Creo que hacía mucho que no estaba por ahí adelante. Así que, bueno, lo disimularon muy bien. Así que seguramente ellos decían que el mecanismo estaba, pero que no lo usaban. Obvio, no se puede demostrar. Así que quedará seguramente en la nada. Pero le presentaron ese sistema. Así que no lo van a poder usar. Y para Brasil lo van a tener que cambiar. Son tramposos los de Red Bull, ¿eh? Ya hemos dicho. Es el único equipo que tiene dos equipos donde puede mandar a probar en el otro equipo. En donde puede pedir que haga el trabajo sucio mientras ellos están corriendo. Y a pesar de eso siguen trampeando y trampeando. Todo el mundo lo hace. Por eso hay 60, 70 ingenieros. ¿Para qué hay tanto ingeniero? Para esto, para buscarle los vericuetos de la forma. Y aparte no lo encuentra la FIA. Los que los encuentran son los demás equipos que hacen la denuncia de la FIA para que verifique. Porque la FIA, ni de esto sabe cómo pasa. Le pasan a un elefante y no se dan cuenta. Que después los voy a atender a la FIA. Muy bien. Para lo último. Muy bien. Ok, lo tengo para lo último. Vamos a la carrera. Otra cosa que pasó también en el Visa Casap. Lawson cambió por Richardo. Habíamos dicho también. Es otra primicia de maldición. Habíamos dicho que Richardo, vos coincidías conmigo. No iba a llegar a fin de año. Y no llegó a fin de año. Leon Lawson lo reemplazó. Pero vos fíjate un detalle. Esto no es información. Es una opinión mía. Le hicieron contrato hasta fin de año. Para mí le tenían que haber hecho contrato hasta fines del 25. Esto quiere decir que para mí están pensando en Colapín. Es una apreciación mía. También están... Ahora lo ponen en duda a Checo. Por más que tenga el contrato firmado, no saben si va a seguir año que viene. Así que yo lo dejo ahí. Ojo que Franco está haciendo mucho ruido en la Fórmula 1. En los circuitos ayer toda la gente gritando. No entiende nada. La gente en la Fórmula 1 postea. Ahora, si mirás los posteos de la Fórmula 1, son todos de Franco Colapinto. Ahora, Fabio, ¿por qué hay duda en lo de Checo? Que planteaba recién para el año que viene. Sí, porque está como a 200 puntos de Verstappen. Vos fijate, si te mirás la tabla de posiciones, no hay tanta diferencia entre un piloto y otro. Y un piloto que va ganando el campeonato por 50 puntos no puede estar a 150 puntos. Si Max clasifica primero, vos no podés clasificar décimo séptimo. Siempre tenés un problema las últimas cinco o seis carreras. Es eso. Y en Red Bull son muy nerviosos. Si tienen que cambiar los pilotos, lo cambian. Siempre lo hicieron. Lo hicieron con Albon, lo hicieron con Gasly, lo hicieron con Verstappen. Cuando lo cambiaron por el equipo que lo reemplazó, por el otro piloto. No me acuerdo cómo se llamaba. Quien, creo que era. Kibia, perdón. Kibia, que después le cagó la butaca, le cagó la mujer. Así que, bueno, todo mal. Son de hacer esas cosas. Si no están seguros, para salir campeón de constructores, tenés que tener dos pilotos que sumen. Checo no está sumando y están perdiendo el campeonato. Y lo van a perder con Ferrari. Otra cosa que venimos diciendo, Ferrari va a llegar al segundo puesto para pelear con McLaren. Y ya está a cuatro o cinco puntos. O sea que la próxima carrera, seguramente, como está viniendo Ferrari, lo va a pasar. Así que, bueno, ahora sí nos metemos todo lo que es en carrera. Gran clasificación de la sprint de Franco Colapinto. La primera salida, que es la Q1, hace el mismo tiempo que Albon. El mismo. Ni uno más, ni uno menos. Con lo cual, lo lleva Albon a abrir los ojos y, bueno, tengo que ir más rápido. Cuando quiere ir más rápido, se va afuera. No pudo mejorar el tiempo. Sí, así, Franco Colapinto. Ahí está, cuando se va afuera. Este, Albon. Esto es presión. Esto es nervios. Esto es tratar de ir más rápido para que mi compañero de equipo no me pase. Le pasa esto. Se quedó en la SQ1. No la pasó. Sí lo pasa Franco. Y llegó hasta la Q3. Un lugar que nadie pensaba que iba a llegar. Así que lo logró. Gran carrera de Franco Colapinto. En el día sábado, con una sola práctica. Este circuito no lo conocía. Tuvieron una práctica sola porque es formato sprint. Después de la práctica uno, pasan directamente la clasificación de la sprint. Y llegó a poner el auto, el Williams, en la Q3. Se clasificó décimo. Más ahí no podía ir. Podía llegar a estar octavo. Igual el simulador en el que va es casi como que estuvo ahí. Evidentemente sí. Yo sabía que ibas a decir eso. Ah, otra cosa. La inteligencia artificial. Para lo fuera de pista, viste, había inteligencia artificial. Pero no, el simulador no te simula las fuerzas. No, es cierto. Pero digamos que es un auto que ya conoce. Ya estuvo en ese auto y ya sabe cómo funciona en curvas y en velocidad. Y lo que le pasa a su cuerpo. Es verdad. Y hoy en día la verdad es que pueden entrenar muchas horas en los simuladores. Claro, porque hace unos años sin el simulador no les iba peor a los pilotos que se encontraban por primera vez con una pista así. Sí, sí. El simulador le adelanta mucho el trabajo. Sí, olvídate. Ahora está metiendo simulador para la próxima carrera que es México. México. Y con algo respecto a lo que dijiste vos, Seba, sí. Se baja, lo estoy notando un poco, le falta un poco más de físico a Franco. La Pinto, pero va a llegar. El tema es que está conduciendo bien, la está rompiendo. En la carrera de sprint mucho no pudo hacer. Max Vertappen, vos fijate, en Max Vertappen hace el uno después de que lo hayan cuestionado en la faz técnica. Así que muy bien. No hizo ningún récord en ninguno de los tres sectores, pero todos los demás pilotos se equivocaron. Se equivocó Leclerc, se equivocó Norris, se equivocó Hamilton porque venía más rápido que Max. Pero Max hizo todo bien este fin de semana y le sirvió el uno en la clasificación para la carrera sprint. Ahora vamos a la carrera sprint, si les parece. En la carrera sprint, bueno, Franco quedó décimo en la salida, lo tenía Checo atrás. Así que perdió con Checo y perdió con Piastri, que tampoco pudieron pasar la clasificación en la sprint. Así que quedó décimo segundo, es una carrera corta. Fue buenas sensaciones, corrió muy bien, pero bueno, mucho no podía hacer con esos dos pilotos que venían mucho más rápido desde atrás. Y después la carrera fue entretenida, sorprendido. Los únicos dos equipos que no presentaron mejoras para esta carrera fueron Williams y Ferrari. Y Ferrari la verdad que la rompió. Felicitaciones a todos los tifosos que siempre me pregunto cuando van a Ferrari. La verdad que han hecho una carrera increíble. El año pasado, si se acuerdan, hacía las clasificaciones, ganaba todas las clasificaciones. Y en carrera, lo que vos decías, Mario, la gestión del neumático se caían a pedazos. La verdad que fueron el equipo que mejor gestionó el neumático. Vinieron desde atrás, fueron para adelante y llegaron Carlos Sainz mucho mejor que Leclerc. Llegó hasta el segundo puesto y Charles terminó cuarto. La verdad que gran carrera, gran fin de semana de Ferrari que, bueno, se ilusionan todos los ferraristas. Sí, qué pena que se le vaya Sainz. La verdad que reemplazar a Sainz con Hamilton. Es una pelotudez. Para mí, yo opino lo mismo que vos. No le va a aportar nada. Sí, le aporta más marketing. Sí, sí, entiendo el negocio. Pero para correr, que eso está tan bien Sainz, ¿no? Sí, está muy bien Sainz. La verdad que para mí le falta un cachito más. No es un pelotudo que está preparado para salir campeón mundial. Pero lo tiene Leclerc. Suma, es bueno. Acá Leclerc se comió los mocos. La verdad que muy buena carrera. Yo siempre le pego a Sainz, pero la verdad que acá le hizo una muy buena carrera. Lo tenía atrás, lo pasó, lo atacó. En clasificación va bien. Le falta un poquito en carrera a la gestión esa de neumático que siempre digo. Pero con Leclerc ya Ferrari, si tiene el auto, va a salir campeón Leclerc. Al pedo traerlo a Jami. Entonces, paquilombo. El año que viene van a tener un problema. Ya hablo como la pinto, perdón. A veces me suelto y hablo como amigo. Van a tener problemas el año que viene. Ahora están muy de amigos, tanto Hamilton como Leclerc. Pero el año que viene, si tienen un auto para ganar, yo creo que les va a traer problemas. Se les va a acabar la amistad. Y es un problema para Ferrari. Pero bueno, eligieron eso. Las acciones subieron cuando dijeron que Hamilton iban para Ferrari. Las acciones subieron como un 20%. Así que hay que mirarlo también por ese lado. Gran carrera. La carrera la ganó Max. Mejor ritmo. Tuvo buen ritmo. El auto de Max. Así que ganó Max la carrera sin problemas. La carrera sprint, ¿no? Está hablando. La carrera sprint, estoy hablando. Sí. Tercero quedó Lando Norris, que había estado segundo. Los Mercedes se cayeron a pedazos. No andaban. En principio estaba Russell, pero se le cayó en ritmo. Así que Russell, fíjate, terminó quinto. Y Hamilton, que venía atrás, venía muy rápido, pero también se le tostaron. Decían, se me tostaron los neumáticos. Se quedaron sin neumáticos. Fíjate vos lo que es la gestión. Aparte del chasis. Tiene que andar bien el chasis. Así que gran carrera. Ganó Max Verstappen. Segundo Sainz. Tercero Norris. Vamos a la clasificación de la carrera para el día domingo. Acá Franco Colapinto hizo muchos cambios en Golosinó. Hizo muchos cambios en el auto, los cuales no funcionaron. Le rebotaba. Tenía el auto muy duro en declaraciones que hizo a la prensa. Tenía el auto muy duro. Le rebotaba. Cuando vos te rebotas el auto, no lo podés acelerar. Pero bueno, se la jugó. Uno siempre cambia para ir más rápido. A veces te sale y a veces no. Así que Franco no pudo pasar el primer corte clasificatorio. Tampoco lo pudo pasar Albon. Pero guarda con Albon, porque Franco le igualó. Está muy cerca en los tiempos. Así que estas son muy buenas noticias. Y todo el mundo se fija en eso. Las oportunidades, como yo siempre digo, las está aprovechando. Ya está la cuarta oportunidad. Y todo el mundo está hablando. Acá en España les encanta como habla Franco. Y todo el mundo habla de la excepción que es como piloto. Lo que vos dijiste, la gestión neumático. Franco lo está gestionando muy bien. Es un pibe de 21 años. Piastri todavía no lo puede hacer. Piastri ya tiene dos años en la Fórmula 1. Así que eso es muy importante. Es lo que buscan todos los equipos. Yo creo que el que está necesitando un piloto, equipo que necesita un piloto, está pensando en Franco. No tengo dudas. Así que si no tiene lugar el año que viene, que yo para mí lo va a conseguir, lo va a tener para el 2026 seguro. Vamos a la clasificación. Muy linda también la clasificación. Rápido, acá en la clasificación la ganó Lando Norris. Segundo, Max Verstappen. Tercero, la Ferrari de Sani. Cuarto, Leclerc. Lo que sí, acá hubo un accidente de Josh Russell con doble bandera amarilla. Todos venían más rápidos. Hubiera cambiado la clasificación. Verstappen venía rápido. La Ferrari venía rápido. Piastri venía rápido. Les cagó las vueltas. Les cagó la vuelta a toda la... Por eso a veces hay que salir primero en la... Porque una bandera amarilla te caga toda la clasificación. Así que Norris se encontró con algo que seguramente si se hubiera terminado las vueltas y hubieran hecho la vuelta más rápido, no hubiera terminado primero. Vamos a la carrera. La carrera del domingo. Teníamos, bueno, otra vez el larga Lando con Max Verstappen. Acá, bueno, hablamos de la mañana al final. Esto es otra cosa que nos... Lo lleva por afuera. Vos fíjate, se queja, me pasó por afuera. Max lo pasa por afuera a Lando Norris. Le caga la carrera, lo saca. Queda cuarto gran largada de Charles Kledger. Se encuentra con ese agujero y se tira. Si se tira ahí porque tenía que haber frenado, Max estira la frenada y lo lleva a Lando para afuera. Lo pasa por afuera y los comisarios deportivos... Es la primera vuelta, no decimos nada. Así que se puede hacer cualquier cosa en la primera curva que no pasa nada. Ya Max creo que esto lo sabe. Y después, bueno, los Ferrari con gran ritmo otra vez. Fueron para adelante otra vez. Max no le pudo seguir el ritmo muy bien los dos Ferrari. La verdad que después Sainz le tira el undercap a Max y lo pasa. Así que quedan primeros segundos, se fueron adelante. Max no tenía nada que hacer. Y después cuando sale Max, no le podía seguir el ritmo. Así que se dedicó a quedarse tercero. Después empezaron a agarrar mecha los dos Meclar a partir de la vuelta a 20. Empiezan a hacer vueltas rápidas y se empezaron a venir para adelante. Norris retarga la parada en boxes. Cuando sale empieza a ir más rápido que Max. Y cuando llega Max, se hacía un segundo más rápido de la vuelta. Bueno, pasó lo que pasó en el final de la carrera. Que Max es un gran piloto. No hay que discutirlo. A Max es merecido lo que está haciendo. A partir de la última carrera, no, fue en España ya por junio. Después no ganó más carreras. Se la está arreglando con el auto que tiene. No le puede, Norris no le puede descontar puntos. Llega a la misma distancia de puntos de Miami para acá. Siendo McLaren un auto mucho más rápido. Así que es destacar lo de Max. Pero Max ya sabe la maniobra que vimos al final de la carrera. Todos me preguntaban, ¿es sancionable o no? Para mí no es sancionable. No, no. O es sancionable a los dos. Tanto a Max como a Norris. Porque lo pasa por afuera, pero Max lo saca fuera de la pista. En la misma, vos fíjate el criterio de los comisarios de partido. El mismo criterio, en la misma curva. Russell lo saca a... Que no lo saca. Le gana la posición en el interior. Y por adentro lo pasa a botas. Y le dieron cinco segundos porque lo tiró afuera. Inexplicable lo de los comisarios de partido. El mismo comisario de partido en la misma curva. En el mismo lugar. Son unos impresentables. No están a la altura de... Tanto los dirigentes de la FIA como los comisarios deportivos. Para mí era una maniobra que no era sancionable. Estaban los dos de afuera. O sancionar a los dos. Y después lo vimos. Venía muy rápido. En dos vueltas le sacó cinco segundos. O sea que era inevitable. Tranquilo. Lo que pasa es que lo que dice el reglamento... Es delitorial. Estoy re caliente. En el vértice de la curva. Si vos estás adelante, vos tenés la prioridad de paso. Pero en el frenaje le había sacado cuatro o cinco metros. Estaba por delante. Pero Max es tan vivo que sabe eso. Que quiere llegar por delante del Lando en el vértice de la curva. Pero no dobla. Se va a la mierda. Se pasó diez metros. Lo que tienen que hacer los comisarios deportivos es agarrar la telemetría y mirar dónde frenó Maxi las otras vueltas y dónde frenó ahora. Frenó mucho más adelante. No podés doblar y Norris no puede doblar tampoco porque está Maxi. No lo choca. Una boludez de los comisarios deportivos. La verdad que Maxi creo que se estudió el reglamento. Es tan profesional, es tan rápido, no comete errores que se tiró al vértice de la curva. No importa que no doblaba, pero él sabía que los comisarios le iban a dar la derecha. Y bueno, después por muy poco iba por tres vueltas. Terminó a 4.1. Si se hacía un poquito más rápido la vuelta hubiera zafado la sanción. Igual no invalida todo lo entretenida que fue la carrera. La carrera finalmente la ganó Charles Leclerc y fue adelante, como digo, la Ferrari. Sí, se aburrió de ir adelante. Se aburrió de ir adelante. Ni lo mostraban. Ni lo mostraban en la televisión, ni lo mostraban. No. Ni hablar de Franco. Bueno, Franco hizo un carrerón otra vez. ¿Viste? Ya lo han visto la declaración. Le querían poner gomas medias y dice, ah, poneme la dura. Vamos con la dura. La dura hizo una gran carrera. O sea, te puedo asegurar, Mario, lo sigo a Franco nada más. Los tiempos de Franco y el que va atrás y el que va adelante. Y Franco siempre más rápido, más rápido que Lawson. Cuando con la misma estrategia, Lawson estaba a seis segundos. Se puso a un segundo y medio. Va muy rápido Franco y todo este festejo. Igual linda dupla de equipo, ¿no? Se llevan re bien. Se pasa uno, se pasa el otro. Se hacen chistes. Sí, ¿quién? Entre Franco y... Sí, sí. No, no tiene mucha pica. No hay pica, me parece. ¿Con Albon? Albon, sí, sí. Pero yo creo que a partir de ahora se va a poner nervioso. Acordate lo que te digo. En un circuito que no conocía, que te haga al mismo tiempo, te está mojando la oreja. Ahí lo vemos, ¿viste? Como está, le falta un poco en el aspecto físico. Tiene razón. Sí, está chiquito todavía. Está chiquito, pero... Pero le falta entrenar y va a ser una muy buena, una muy buena... Las que vienen la va a romper. Y te das cuenta, viste, con todo el resto, cuando lo ves parece un nene. Y el resto no parece un nene. Y Leclerc, todos que están más o menos en su misma edad, tienen como otro cuervo. Mirá los que pasan por detrás. Parece que lo van a cagar a trompada. Sí, están moldeados. Le cagás. Ah, otra cosa. Te felicito, Mario. El otro día te quejaste de la vuelta más rápido. Algo bueno que hizo la FIA el año que viene va a sacar la vuelta rápida. Va a sacar la vuelta rápida. Franco, la vuelta rápida y no hay más vuelta rápida. Punto de vuelta rápida no hay. No tiene sentido. Porque bueno, Franco la había logrado faltando 7, 8 vueltas. Que es meritorio porque no entra a cambiar goma para hacer la vuelta rápida. Estaba dentro de los 10. Tenía un punto y el boludo de Ocon... No, el boludo lo manda al equipo. Se acabó el tiempo. Lo siento. 10-0-1. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. 20 minutos. 20 minutos. Pa, pa, pa. Ya tenemos revancha. Le agradecemos a Paracete que nos trae cada vez que hay Fórmula 1. Hace 3 semanas que no lo veíamos. Nos trajo de todo. Nos trajo chips. Nos trajo sanguichitos de mina. Palmarita. Nos trajo los alfacorcitos de maicena para valen. Nos trajo los de todo. La verdad son unos divinos. Son unos divinos. Los chips. Y los chips. Siempre fresquitos. Siempre barba. Es lo mejor que nos pasó. Fabio y ellos. Bueno, la semana que viene van a poder disfrutar ricas de Palacete y agradecerle a la gente de la Fútbol también acá en Barcelona. ¿Y a los dos de? Fútbol, los que me dan de comer. Sí, sí. Me llamó la atención que no abrieron el bloque. Claro. Me ha llamado la atención. Bueno, nos vemos pronto en una semana. Ya que esperemos ver una buena carrera del fin de semana que viene. Abrazo. 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 Abrazo.